Su atención por favor, su atención por favor. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este día tan especial. Les agradezco muchísimo y les quiero presentar a la nueva estrella de nuestra disquera. Así que pido un fuerte aplauso por favor para Lorena. ¿Ya no recuerdas cuando te conocí? Aquellos años con todo por vivir. Hemos pasado por casi todo amor, mil desengaños, la dicha, el dolor. Dime que sientes lo mismo que yo, que te consumes de intensa pasión. Que mis besos laven a fuego, son dulces como la miel. Que te vuelve loco mi cuerpo, rozándote la piel. Que te abraza bajo la luna, que todo te lo ve. Que como yo no hay ninguna que te ama igual que ayer. ¿A qué jugaba? ¿Qué me esperaba yo? Si te dejaba perdido sin mi amor. Pasado el tiempo, al fin lo comprendí. Mi amor se ha vuelto más fuerte por ti. Dime que sientes lo mismo que yo, que te consumes de intensa pasión. Que mis besos laven a fuego, son dulces como la miel. Que te vuelve loco mi cuerpo, rozándote la piel. Que te abraza bajo la luna, que todo te lo ve. Que como yo no hay ninguna que te ama igual que ayer. Que mis besos laven a fuego, son dulces como la miel. Que te vuelve loco mi cuerpo, rozándote la piel. Que te abraza bajo la luna, que todo te lo ve. Que como yo no hay ninguna que mis besos laven a fuego, son dulces como la miel. Que te vuelve loco mi cuerpo, rozándote la piel. Que te abraza bajo la luna, que todo te lo ve. Que como yo no hay ninguna que te ama igual que ayer. Que te abraza bajo la luna, que todo te lo ve. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!